Durante las primeras horas de este viernes, en el antiguo camino a San Lorenzo, al Mecatla, fue detectada una fuga de gas LP en un ducto de petróleos mexicanos. Esto provocó la movilización de personal de protección civil estatal, bomberos, policía estatal y del área de seguridad física de Pemex, en el municipio poblano de Cuautlancingo. Las autoridades informaron que la tubería tenía una fisura por la cual escapaba el hidrocarburo, originada por una toma clandestina que presuntamente realizaron los ladrones de combustible. Para conocer más información, visita tribunanoticias.mx.